Hola que tal amigos ya venimos aquí caminando en Kualmar venimos a comprar las cosas para el vídeo de comételo o póntelo o húntatelo aquí venimos de compra para las cosas de comételo o póntelo con estas mujeronas no tengo ni idea que voy a comprar no tengo ni idea jesucas jesucas no me diga jesucas 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 1 1 2 1 2 1 1 7 1 0 1 2 2 2 2 3 2 2 3 Bueno, ya compré huevos, no sé qué es esto. Ahora, el lugar es apagar las costosas que agarré y pues camino a pagar. ¡Gracias! 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 Espero que no seas que no solo de vos. Bueno chicos, nos vemos. ¡Adiós! 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 ¡Tengo que ir a comprar! ¡Bien! ¡Hola gente! ¡Adiós! 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 ¡Bien! ¡Oh my god! ¡Mi favorito! ¡Sí! ¡Tengo que elegir! ¡Sería! ¡Esperen! 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 ¡Sería! ¡Este! que dice Fresh Cotton! Porque huele tan rico y yo bien curiosa. ¿Cómo huele Fresh Cotton? ¿Qué? Huele tan rico. Este olor me sorprendió. Like wow. Me ando gustando esta maleta. Aunque tengo que buscar cosas para el reto pero ya alguien distraída. Pero... I love this. Otro producto. Va a ir bonito con el pegamento. Ok. Otra víctima. Syrup. En el sueño Mademaria. Casi completo todo lo que necesito para el reto. Pero... El sexto. Es el último. Ahí era me patestando. No sé qué. Busco y busco y no. No sé qué. La verdad esto ayuda. Pero cuando estaba en este video yo creo que ya encontré. Ya encontré yo ese artículo pero no. Ahorita. Como empezamos. Estoy ahorita aquí. Como no. Porque me encantan los olores. A quien no. No me gusta le gusta oler a pedo. Pero... Oh my God. It's late. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estoy en el rancho, bakery, restaurant o lo que se llame. Porque en Walmart no encontré el sexto producto, elemento, como se llame. Lo voy a llevar este. Eh... Canela. Ahí estamos todo amigos. Ahorita, ayer... Fuimos a Walmart a conseguir una parte y ya... La otra parte lo vinimos a recolector aquí. O sea... Voy con estas. Vení. Una andoleña, una guajalcina. Y yo soy ser humano. Eh... ¡Ey! O sea... Eso será que tal amigos aquí estamos nuevamente en un nuevo vídeo aquí con mi amiga michelle la pueden seguir en youtube en instagram como siempre aquí está mi hermosa hermana la encuentran como Teresita Aguilar el motivo que estamos aquí es que vamos a hacer un vídeo de cométalos o póntalos chalo ah 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 ¿Por qué le faltaron 10 días que te amo? ¡También es el mío, Rey! ¡Me estoy engañando a Solana! Ya se descontroló esto, pero bueno, ahí están los huevos de su ex y la de su otro ex. Y aquí tenemos los productos enumerados del 1 al número 18. El número 18, porque en este huevo también tiene de 1 al 18. Ahorita vamos a checar quién va a ser el número 1, quién va a ser la primera, la pregunta es la tercera. Para empezar, sí, los amigos de este video, los que salgan de este huevo es el número que van a agarrar en la bolsa y los que tengan en la bolsa. La tercera mujer es la primera que va a sacar los huevos de su ex y de acuerdo a mi hermana de su otro ex y yo al último. A ver, vamos, vamos, vamos. Ok, ella va a agarrar el número 7. Este es el número 7. 16. Sí. Aquí está el 7. ¡Uuuu! ¡Sacos, blanco! ¡Eh, mamá! ¿Qué pasa? Aquí está el 8. ¡Suscríbete! 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 Ok amigos, metemos. ¡Vamos! ¿Quién quiere que sonrisa? Me tocó el número 10. ¡Diez! 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 ¡Vamos a ver! ¡Diez! ¿Y qué? ¡No! ¡No! ¡No me lo voy a comer! ¡Es frío! ¡No me lo voy a comer! ¡No me lo voy a comer! ¡No! ¡No me lo voy a comer! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No me lo voy a comer! ¡No! Si, si, si... ¡Isla es tu millimeter! ¡Suscríbete al canal! 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 A 8 Ok Ok amigo Tienes burro para mi Como tengo un desastre Ya no Uuuu Uuuu ¡Está frío! ¡Está frío! ¡Mamá recortes para mí! ¡Mamá! 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 ¡Está demasiado fuerte! ¡Ahhh! 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 ¡Yá! ¡Yá! ¡Ahhh! ¡Angerado! ¡Antgriffい! ¡Nosotronronco! ¡Un besito! ¡Ah! ¡Ooh! ¡Exahe! Esta es la de la cámara y la foto de la película Esto es la cámara ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Do a mano ¡Lay, la foto! ¡Lay, la foto! ¡Lay, la foto! ¡No, no, no! Un beso Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Así es amigos. Gracias.